Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Brawl Stars a la caza de Bea Capítulo 3 que vamos ya, bueno, 27 cajas y 3 grandes en esta ocasión, vale? He estado ahí consiguiendo unas cuantas y mira, aquí a lo mejor nos da, incluso no nos va a dar por una 28ª Una 28ª, no sé por qué he dicho 28ª Pero aquí sí que nos van a dar duplicadores de ficha, en lo cual se agradece A ver qué tengo por aquí, nada interesante Vale, tercer capítulo, es un Brawler épico, tío Yo creo que debería ir saliendo, porque no ha salido en el anterior Pero debería ir saliendo ya, es decir, si nos vamos a la tienda Y nos vamos a ver proporción, el Brawler épico es un 0,5 Que no es poco, no es poco 27 cajas, a ver si sale, porque yo creo que debería salir eso, si He visto gente a lo mejor tarda 300 Pero lo normal en un Brawler épico es que no tarde mucho Así que vamos a ver si salen estas 27 Y vamos a empezar Si no sale, ya sabéis que buscamos Gemas Gracias por escucharme, Supercell Gemas, Star Powers Fragmentos para Max ¡Hostia, más gemas! Sí señor Oye, no, el Dax y tal no lo puedo Eh, Star Powers También dos para... ¡What the fuck! ¡Pero, tío! ¡Pero! ¡What the fuck! Digo gemas, salen gemas Digo Star Powers, no hay Star Powers Oye Qué bien, qué bien Porque Shelly no la tenía No la tenía nivel 10 Ahora sí Vale, va a ser el próximo Brawler que subamos a A 500 copas, sin duda ¡Hala! Me hubiese gustado más el Band Aid Obviamente la segunda Pero ¡Hala! Qué bien, qué bien Eso para Balón y todo está genial Eh, vale Iba a decir Star Powers, gemas Y si no, fragmentos para Crow, Sandy y Max Es lo que busco Sobre todo para Max, ¿ok? Así que, oye Yo creo que ya ha triunfado Si no sale Bea Que por cierto Max Eh, perdón Pam ya la tenemos al máximo Así que ya van a salir fragmentos Que no sean de Pam Así que se van a repartir más Entre los personajes que no tenemos al máximo Lo cual, guay Vale Eh... Lo que he estado diciendo Que aunque no salga Bea Yo considero Cuando sale una Star Power Si no sale Brawler Considero ya que ha sido exitoso ¿Vale? Sin duda Vamos allá 4 para BB 4 para Crow Continuemos 6 para Crow 10 para Rosa No están saliendo para Max, ¿eh? Por favor Genio 8-bit Uf, 25 Eh, lo siento Lo siento, bro Estoy grabando Es que se me olvida Eps Eso no lo quería dar Se me olvida darle A no molestar Ezequiel Que es Si no recuerdo mal Isaias No estoy ahí con los nombres Porque os ponéis luego cosas en Youtube Y no No me acuerdo Pero bueno Eh, vamos a ver Eh, caja número 15 Vale Mejora para 8-bit 15 para Sandy Oye, de verdad Por favor Tengo Max a Fuerza 3 Un poquito más, tío Necesito un poquito más Tengo Max a Fuerza 3 Y la quiero seguir subiendo Así que por favor Eh, ya han dejado de salir gemas, ¿eh? En cuanto ha salido la Star Power Hemos reducido el nivel de suerte En gran cantidad Gracias Gracias Así me callas la boca, ¿eh? Supercell Vale Para Sandy Nada A ver Venga, venga, venga Que aún Aún pueden tocar cosas, ¿eh? Yo no digo nada Aún pueden tocar cosas Taray Ticket de evento Vemos 30 monedas 7 para Tara 8 para Crow Y ¡Uh! Duplicador que me viene De perlas Para seguir consiguiendo cajas Para esta serie Ajá 14 Eh, 14, digo 4 para Sandy 5 para Rosa Continuemos 30 de oro 6 para Vivi 6 para Genio Mmm Mmm, mmm, mmm ¡Uh! 70 de oro 6 para Tix 7 para Tara 30 de oro 5 para Rosa 5 para Max Perfecto Pero quiero que salga Un buen stack De Power Points De puntos De fuerza Sí, para Para Max Tipo 25 Como ha salido antes Para 8 bits ¿No? Ah, solo salen tickets, ¿eh? Eso sí que es cierto Solo salen tickets Genio Tic Y más tickets Madre de amor Hermoso Bueno, antes vamos a hacer un parón Para ir a mejorar a Max A fuerza 4 Que ya la ha estado subiendo un poquito Ya la ha estado jugando Y está súper chula Pero eso sí Le falta mucho daño Por eso digo que la quiero subir de nivel A ver Tres cajitas grandes Aún hay tiempo para que salgan cosas ¿Saldrán o no saldrán? No lo sabemos 74 gemas ¿Cuándo acaba la oferta esta? En 11 días Yo creo que incluso podríamos comprarnos la de poco, ¿eh? Vamos allá 81 monedas Podrían haber salido más 8 para Sandy Tiene que ser Tiene que salir Un montón de puntos de fuerza Para uno de los brawlers Sandy no va a ser Pero eso tampoco 10 para Bid Oye, pues no No salen tantas Y un ticket En serio Vaya Un podrio de caja grande, ¿eh? Te lo juro Continuemos 30 monedas Por Dios Qué penoso 14 para Bid 16 ¡Oh! Artículo retante es 1 Vale, ¿veis que está parpadeando? Eso es que O es Star Power es personaje Tocará Bea Tocará Star Power Veamos ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! En la Perú ¡Vacaso! En la penúltima caja, señores Allí está En el capítulo 3 Tenemos a Bea Más Star Power Yo pensaba que después de la Star Power Ya estaba contento Ya no iba a salir Bea Y ¡Pum! Y sale Bea Sí, señor Pues ahora con la caja que nos queda Para finalizar ya la serie Hemos ya terminado la serie Con este capítulo Sí, señor ¡Uh! Vale En el anterior nos tocó más Ahora nos toca Bea Bien Pues vamos a ver si nos toca Complementos para Bea ¿No? Para terminar 52 monedas Sí, 8 para Bea Solo, tío Pero solo 8 12 para Vivi 12 para Max Muy bien Y 3 gemitas Sí, señor Para acabar con 3 gemitas ¡Vamos, señores! Sí, señor Tenemos a Bea La tenemos Está rota Sí, sí Se sabe jugar Así que nada Vamos a ir dejándolo por aquí Yo no sé Ponedmelo en los comentarios ¿Vale? Vosotros decidís ¿Seguimos con esta serie de cazas Yendo a por Spike Y a por León O esperamos A que salga otro brawler Porque a lo mejor De aquí a que salga El próximo brawler En la actualización de enero O de febrero O cuando sea A lo mejor Todavía no conseguimos Ni a Spike Ni a León Sea cual sea el que cacemos Entonces Ahí está la cosa ¿No? Que Ahí está Tambalea El asunto Entonces a lo mejor Podríamos esperar Y hacer una caza De cuando salga el próximo brawler Se me lengua la trabora Con Con la palabra brawler Dios Hasta aquí Este vídeo Esta serie De a la caza De Bea Se ha sido cortito ¿Qué queréis? Es una serie de personajes En Brawl Stars Sobre todo los épicos No tardan tanto en encontrarse Por eso os digo Si queréis hacer una caza De estos dos legendarios Una vez hubiese terminado esta serie Quería hacer una caza de Max ¿Vale? Pero tuve una suerte flipante Que me tocó en las primeras 20 cajas Dirás No, pero en el primer capítulo Habliste 40 Así que serían las 60 primeras cajas No Porque Max no había salido En el primer capítulo En el segundo capítulo Ya había salido el personaje No estaba aún No había salido aún en el juego O sea, estaba ahí Pero para salida Pero aún quedaban dos días Para que oficialmente Lo pudieses conseguir en caja Me salió un 20 Fue espectacular Si, no Ahora tendríamos serie de Max Así que por eso Decídmelo en los comentarios Continuamos la serie de caza Con estos dos de aquí El que me digáis O cómo lo hacemos Eso sí Si me decís Que queréis que continúe la serie Yo pondré unas votaciones Spike vs León Y a ver cuál sale para cazar Bien Dicho esto Vamos a dejar esta serie Ahí O vamos a poner a Bea Sí señor Vamos a poner a Bea En pantalla Y nos veremos Dentro de poco Hasta the next time ¡Gracias! ¡Gracias!